No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te aporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te aporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamorarme o no te aporo Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te aporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro ¿Qué te importa pa' usted? Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No con nadie me joro Lo siento, bebé No con nadie me joro